¡Boo-Boo Kids! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco-choco! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco-choco-late! 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 ¡Choco-choco, choco, choco, chocolate! Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Yo soy Gigalú de Luluki ¿Conoces mi baile? Bailemos juntos en el reino infantil Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Ah, 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 ah